Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Sincronización Andrea Oroz Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te busco, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te busco, pensarías más en mí. Si conocieras cómo te busco,ند Gracias por ver el video